La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Domingo Jiménez, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y también uno de los voceros principales de esa organización. Buenos días, Domingo. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Domingo. Saludos al pueblo dominicano. Yo invité a Domingo Jiménez por muchísimas causas, pero especialmente porque tú tiraste un torpedo la pasada semana diciendo que iba a haber un cambio en la boleta del PLD. ¿Qué iba a hacer Margarita la candidata presidencial? ¿Tú mantienes esa idea todavía? Mire, lo que nos informaron fue que, Margarita, hay quienes piensan, dicen, cuestionan, pero ¿y qué llevó a la doctora Sedeño a aceptar ser candidata a la vicepresidencia otra vez y de un hombre que se vea clara a luz que va a ser derrotado? No, pero además que políticamente está muy por debajo de ella. Que en términos de aceptación popular, también. Que en términos de prestigio y de imagen, también. Pero como esta mujer que ya fue dos veces vicepresidenta y que son muchos los que la asumían como una posible candidata presidencial va a repetir por una tercera vez y de un hombre como este, que además ese resultado dio un fraude a su esposo en momentos en que ella acompañaba en esa jornada del 6 de octubre a su esposo. O sea, ¿qué pudo llevarla a algo así, tan ilógico, tan inverosímil? Bueno, pues lo que nos informaron es que, cierto o no, pero lo que nos informaron fue que ella aceptó ser presentada como candidata vicepresidencial bajo el compromiso de que ella sería la candidata porque se entiende en el PLD, en el danilismo, porque a mí me gusta diferenciar eso de PLD con danilismo, aunque ellos tienen las siglas, pero el PLD es algo profundo y maravilloso que Juan Bos concibió y le dio forma. Y que discípulos, malos discípulos, un discípulo no correcto, como el presidente Danilo Medina, pues tiró por la borda a esta organización política. El grupismo se apoderó de esa organización. Y hoy es una expresión grupal a la clara que ellos habían renunciado, abdicado a lo de peledeísmo y decían el danilismo es la fuerza política más predominante en este país. Lo han retomado, bueno, por la salida del presidente Fernández y de muchos de nosotros que salió, pero el danilismo está convencido que con Gonzalo el resultado es funesto, es fatal. No, pero el preso de hoy... Y el compromiso, de acuerdo, si no se cumplió o si no se le va a cumplir, pero a mí me hubiese gustado que la doctora Sedeño se expresara con relación a esto porque lo que nos informaron fue Danilo se comprometió con ella y ella lo aceptó por eso a que se iban a alegar razones de salud con el candidato del partido danilista, del partido lo que diga Danilo, y que entonces ella pasaría a ocupar la candidatura presidencial. Eso no... Hoy se inscriben, pero eso no necesariamente cierra hoy ese compromiso. Es decir, puede haber una renuncia más adelante. Y si hay una renuncia, tiene que haber una sustitución y eso está previsto por la ley. Ahora, ¿por qué a ustedes les preocupa lo que está pasando en el PLD y es objeto de análisis? Porque en todo caso eso sería problema del PLD. El PLD es nuestro adversario, el danilismo es adversario de fuerza del pueblo y el presidente Danilo Medina la tiene cogida de manera personal contra el hombre que lo ayudó a ser presidente, contra el hombre que lo impulsó en un momento en que no lo quería la gente y que la gente dudaba de él, tenía miedo. Leonel Fernández llevó a la presidencia de la República a el licenciado Danilo Medina Sánchez, quitándole del camino, porque así como él mismo lo reveló en un encuentro, en un encuentro masivo, el mismo presidente Medina dijo, le dio las gracias al comité político por enfrentar a Leonel en el 2012, diciéndole, en el 2011, pero para las elecciones del 2012, y es verdad que el comité político enfrentó a Leonel, aún sin Leonel decirles a ellos que su candidata era Margarita para el 12, aún así ellos de antemano, previendo que eso podía ser una posibilidad, y con una Margarita Sedeño, que rankeaba entre 63, 65, 68, y un Danilo Medina entre 18 y 23, ellos pensaron que el presidente Fernández, al no presentarse como candidato presidencial, iba a apostar a la que era la carta de triunfo segura para el PLD en el año 2012, y ellos le dijeron que no. Ahora, Domingo, si ese escenario se presenta, sería interesante. Por algo que Margarita acaba de decir, esto es muy importante, esto es muy importante. Yo te pasé esa pregunta. Muy importante. Ese comité político, una parte de ellos mayoritariamente, fue al Palacio Nacional, y le dijo a Leonel Fernández, que bajo ninguna circunstancia, ellos aceptaban a Margarita como candidata, y Danilo Medina amenazó con dividir al PLD si ella participaba en las elecciones internas, que se celebrarían en junio del año 2012, 2011, y ya ella era precandidata, porque el 10 de abril, domingo 10 de abril, en el Hotel Lina, el Comité Central escogió a propuesta de la licenciada Ligia Amada Melo de Cardona, hoy viuda Cardona, presentó a Margarita, y abrumadoramente ella fue aprobada como precandidata presidencial, conjuntamente con Danilo Medina. Ahora, hubo un miembro del comité político, que fue al CP, y de manera irrespetuosa le dijo al presidente de la república, y tú pretendes ahora imponernos a tu mujer, a tu mujer de candidata presidencial, eso no te lo vamos a aceptar, en plena reunión, y todo eso impulsado por quien Margarita dice hoy, que quería que ella fuera candidata a la presidencia de la república. Pero eso de que Danilo le hizo una propuesta a Leonel, de que ella fuera la candidata. Falso, totalmente falso, a ella le engañaron ahí, porque yo no voy a decir que ella está mintiendo, porque Margarita no tiene necesidad de mentirle a este país. Margarita no, no la tiene. Y no lo haría porque esa no es ella. Ahora bien, la engañaron, la engañaron, ella me lo llegó a decir. En un momento que conversamos, tuvimos una conversación extensa de cerca de dos horas, y me dijo, ella me dice, hermano, hermanito, tenemos una amistad muy bonita ella y yo, desde hace más de 20 años, y ella me dijo, hermanito, Danilo me dijo que él estaba dispuesto a aceptarme como candidata si yo convencía a Leonel. Eso es mentira. Eso nunca se le propuso a Leonel. Eso nunca lo vimos en la dirección de estrategia del proyecto de Leonel 2020. Lo que pasa es que le engañaron. Le engañaron. Le dicen eso. Y señores, pero ¿y por qué si él quería eso? Una vez se libró de las ataduras que a él se le imponían. Leonel, a Leonel es que quieren, los peledeístas quieren a Leonel, el pueblo quiere a Leonel, si yo no me meto en el medio va a ser candidato. Una vez, él logró, con un fraude lo que logró, ¿por qué él no optó por Margarita? Eso no es verdad. Danilo Medina nunca pondría a Margarita, a Sedeño, nunca la pondría de candidata presidencial. Pero no puso a Reinaldo, por Dios. Pero ni ahora, con lo que acabas de decir. No, 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 no. Pero bueno, es que ahora hay una necesidad. Ok. Y fíjense ahora, o sea, fíjense ahora, mire, la agarran, ¿verdad? El informe que nos dan. Yo no estoy diciendo que sea cierto. Ahora, yo me hice eco del informe que nos dieron, de que sobre esa base de una fuente creíble. Pero muy creíble, muy creíble, que obviamente nos puedo revelar. Pero una cosa, Domingo, y entonces ese escenario, la doctora Sedeño, creo que si se lo propusieron no lo van a cumplir. La doctora Sedeño, candidata presidencial del PLD y su esposo, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Margarita, Margarita logró cultivar un sentimiento de aprecio popular muy grande, muy grande en el corazón del pueblo. Pero ya le sumas a Gonzalo. Ahora voy, no, pero déjeme explicarle porque la pregunta es muy interesante. Ella logró eso. ¿De la mano de quién? ¿De quién le dio el apoyo? De la mano, de la mano de su esposo. De la mano de su esposo. Esto no la desmerita. Porque hay otras primera damas y no alcanzaron los niveles de afecto, de aprecio popular, de que hasta el pueblo fuera que le pidiera a ella que buscara una candidatura presidencial. Entonces, Ahora, nunca un despacho de una primera dama había tenido tanto apoyo económico y de todo tipo. Mire, la primera dama más querida antes de Margarita fue doña René Clán. Doña René Clán de Guzmán porque fue una mujer que le dio, bueno, venía obviamente de un gobierno que no tenía primera dama y de una democracia que apenas era incipiente en términos reales. Es más, la transición democrática en términos ciertos inicia en el 1978 y ahí es que tenemos entonces una primera dama y se le quiso, se le quiso mucho a doña René. Bueno, el pueblo lamentó su muerte cuando aconteció, pero hay un asunto. La marca PLD Danilo Medina la tiró por el suelo. La marca PLD Danilo Medina la deterioró y Margarita de candidata de esa marca sencillamente no tendría nada que buscar porque la derrota es inminente y no por Margarita. Margarita, Margarita es una expresión política. Miren, primera vez que yo abordo este tema así con amplitud y lo hago por la información que di a conocer y también por la entrevista que ella le dio a Pablo y por las cosas que dijo M. Nester que un dirigente político como Domingo Jiménez comprometido con una causa que encabeza Leonel Fernández tenga necesariamente que aclararle cosas al país porque ya el país la maneja y si uno no aclara entonces la gente se confunde y te la pueden manipular. Usted me dice pero si eso se diera Margarita enfrentaría a su esposo como candidata del partido lo que diga Danilo bueno pues ese afecto popular ese aprecio esa valoración por primera vez ha sufrido mucho y es parte de lo que le dije a ella en estos días. Entonces usted piensa Domingo ¿Tú piensas que ella se equivocó? En la decisión política que tomó extremadamente es más inexplicable esa equivocación en un juicio lógico razonado totalmente inexplicable y mucho menos inexplicable muchas de las declaraciones que expone al valorar a Gonzalo Castillo como una opción buena para el pueblo eso es mentira Gonzalo Castillo lo peor que le puede pasar a este país y a mí personalmente que adoro a Margarita Cedeño me duele en el alma verla pidiéndole a este país que vote por la desgracia de este pueblo porque ella no va a hacer nada ella sabe todas las lágrimas que ella votó en el primer periodo de gobierno de Danilo Medina ella y yo lo sabemos ella y yo lloramos juntos con barbaridades que le estaban haciendo a esa compañera a mi amiga personal por Dios entonces yo no puedo permitir yo no puedo permitir y mire que el presidente Fernández hasta podría llamarme a capítulo por esta entrevista y por las cosas que estoy diciendo porque estoy hablando de un tema sumamente delicado que nunca había querido abordar ahora le diría al presidente Fernández lo que le voy a decir a usted de acá José Martí y el presidente Fernández lo ha citado y Juan Bosch era martiano José Martí dijo que un hombre que callaba cuando el deber le imponía decirle algo a un pueblo ese no era un hombre honesto yo no había querido abordar este tema el amor el cariño que le tengo a Margarita es muy grande mi amistad con ella es muy grande pero ella tiene un vínculo de esposa esposa del presidente Fernández y ha salido públicamente a hablar de política yo tengo un vínculo de amistad con ella y me veo precisado a aclararle al pueblo que a Margarita Danilo Medina le engañó le engañó cuando le mintió diciéndole que él le hizo una propuesta a Leonel propuesta que nunca existió mucho menos después de el 22 de julio del año 2019 que pasó el 22 de julio el discurso del presidente Danilo Medina retirándose de sus aprestos reeleccionistas por imposición del pueblo porque el pueblo le hizo ver dicen que Pompeo Pompeo fue un elemento ahora si este pueblo no se tira las calles como se tiró si Leonel Fernández no encabeza esa jornada epopéyica del pueblo dominicano que va a ser recogida en la historia de una manera hermosa con letras de oro porque todavía este pueblo no sabe lo que él mismo se evitó aunque tuvo conciencia para decirle a Danilo Medina no otra modificación no si eso no se da la llamada de Pompeo no existe fue esa presión del pueblo en las calles que al final Luis Abinader se dio cuenta andaba de lejito y al final cuando las encuestas le dicen mira casi el 80% ya está rechazando la reforma y tú callado entonces cogió para el palacio para el congreso porque lamentablemente Luis ha cometido unos unos traspiés en esta lucha pero está en primer lugar vamos a una pausa Domingo Jiménez y volvemos unos minutos continuamos esta mañana en Telematutino 11 con muchas primicias como la que dijo nuestro invitado licenciado Domingo Jiménez de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo además vocero de esa organización como se siente la fuerza del pueblo para el evento del próximo domingo y los aprestos que se han hecho en mira con el deseo de que sean unas elecciones donde la gente vaya a votar donde haya transparencia donde no ocurran los errores del pasado bueno lo primero es que ojalá la junta central electoral actúe con la equidad el equilibrio con que debe hacer señales todavía preocupantes de cara al proceso del domingo como la junta acepta fuera de plazo una alianza porque perjudica o sea respetar la ley y no aceptar una alianza que violó los plazos perjudica al danilismo y las explicaciones que dieron no convence como que eso de que fue en online y que fue en el sistema y de donde lo sacaron porque no lo dijeron antes son una explicación que se la buscaron se la buscaron después pero bueno ahí tenemos ya un recurso que se va a encobrar al tribunal superior electoral y obviamente que el tribunal superior electoral que lo ha estado demostrando va a actuar y va a dictaminar en buen derecho sencillamente el país entero sabe que esa alianza no fue en quita en plazo entonces eso es una señal preocupante ¿cómo es que lo que pide el danilismo el oficialismo la junta lo acepta si son 10 10 veces 10 de 10 ¿cómo es que lo que solicitamos desde la oposición entonces se rechaza una y otra vez y sobre todo a fuerza del pueblo ¿por qué no dar el plazo si se habían dado otros plazos y se le permitió cuando el PLD el partido lo que diga Danilo estaba incluido ¿por qué entonces? ahí si la junta actúa con aquiescencia entonces esperemos que lo que tengamos en el en las elecciones el proceso del próximo día 15 sea de verdad un árbitro equilibrado que actúe acorde con preservar la paz la junta la junta no se puede dar el lujo señores luego de lo acontecido el día 16 de una sola pifia más que le genere un problema fuerza del pueblo fuerza del pueblo pidió diálogo el mismo 16 en la noche y pidió un diálogo un diálogo veraz un diálogo en el cual todas las partes pudieran discutir con árbitros confiables eso tampoco se quiso atender y fue una demanda del presidente leonel fernández que lo ha estado advirtiendo todo que ha ido delante en su visión prácticamente de todos los otros partidos políticos y ha terminado teniendo razón hay este diálogo en un escenario inconstitucional no procedente ahí está el diálogo estancado era que fuerza del pueblo no quería diálogo claro que lo quería lo planteó de hecho por eso fuimos al diálogo alternativo al diálogo ciudadano convocado por los protestantes en la plaza de la bandera el PRM aceptó lo que esperamos es el PRM aceptó porque el PRM inexplicablemente inexplicablemente le hace concesiones al gobierno a Danilo Medina que uno no termina de entender a veces pretendiendo dar un mensaje de madurez que se convierte sencillamente en un gancho por ejemplo ahora que hizo el PRM con aceptar ese diálogo darle un respiro a Danilo Medina acogotado por la presión popular señores no hay un momento en que un candidato que salga de un mano a mano no a lo multitudinario no no a un mano a mano en un barrio no se ha rechazado miren lo que le pasó a Guillén ayer eso que le pasó a Guillén el candidato eso es triste como fue repudiado prácticamente por todos los vecinos de por donde pasó abucheado se van una cosa impresionante van a perder vergonzosamente en los grandes centros electorales probablemente ganen aquellas alcaldías que se deciden con 3.000 votos que vota ¿cómo le va a ir a la fuerza del pueblo? muy bien y le va a ir muy bien por lo siguiente porque andan diciendo fuerza del pueblo no quiere que le cuenten los votos pero ¿y quién en este país desconoce que fuerza del pueblo es una expresión política totalmente nueva? ¿y qué? en un evento de esta naturaleza no es verdad que puede pretender ganar 70, 75, 80 alcaldías nosotros somos los que más claro estamos estamos compitiendo en puntos importantes y vamos a obtener buenos resultados porque además vamos en una alianza de bloque donde esas alianzas van a ganar Cholitín va a ganar por ejemplo y eso es una alianza en San Juan de fuerza del pueblo nosotros vamos a ganar Hanoy va a ganar la sindicatura la alcaldía del municipio de San Juan y eso es una alianza también nosotros vamos a estar bien y no nos va a preocupar el hecho de que no tengamos una cantidad de alcaldes importante porque fuerza del pueblo en este momento fuerza del pueblo de Leonel Fernández fuerza del pueblo empezará a medirse a existir como expresión política a partir del 17 de mayo cuando Leonel Fernández clasifique junto con Luis Abinader para ir a una competencia de segunda vuelta y Leonel Fernández sin dudas una vez pase a la segunda vuelta va a ser el presidente de la República Dominicana así lo vemos así lo sentimos y confiamos en Dios Padre el hacedor de todas las cosas Domingo Jiménez muchísimas gracias gracias a ustedes por tantas primicias y por tantas cosas gracias a ustedes suerte éxitos